canteli quiere hacer insiste el recinto feriano en la florida los vecinos no quieren bueno eso es el pan nuestro de cada día no es ninguna novedad lo que pasa lo interesante lo chocante incluso lo escandaloso es que el recinto feriano ya está en la fábrica de la vega ya está se está usando ya un tercio por lo menos de ellas o más un tercio se está usando como tal de facto es evidente porque no quiere cantelio los jefes de canteli porque ahí quieren montar sus chollos sus negocios polo biosanitario ya me han diciendo un par de años que es un misterio todavía nadie ha dicho después punto dos puntos es esto esto es de un polo de sanitario son unos laboratorios o cosas así pues pueden estar pues en bobes o en la zalia o en ganera o en mil sitios los laboratorios es absurdo que esté en el centro de la ciudad porque ahí acuden los que van a trabajar y nada más ahí en el centro de la ciudad en la fábrica de la vega tiene que estar una actividades establecer hay actividades que a las que acudan mucha gente a diario o cotidianamente qué es eso del polo biosanitario yo desde el principio bueno voy a decirlo ya de una vez porque eso lo promueve mucho la cámara de comercio por lo visto de viedo yo creo que es un garaje de ambulancias claro como ponen pero dices van a hacer un garaje para ambulancias en la fredera es un escándalo entonces lo llaman polo biosanitario pondrán ahí algunas cosinas unos tubos ensayos uno que hace no sé qué uno que hace y la clave el garajón para las ambulancias que es así les viene bastante bien estar en el centro y sobre todo que el ayuntamiento les medio regale el tinglado canteli señor alcalde don alfredo la fábrica de armas es el recinto feriano viedo se pongan como se pongan y si no es un mega escándalo pero un mega escándalo ¿Quién es el edificio? ¡Gracias!